Amigos de En Busca de lo Perdido, como andamos, como están, como les va, aquí conectándonos de nuevo, aquí tenemos una Ford F350 Super Duty, con el motor 6.0, que problemas tiene esta camioneta, si ustedes tienen una camioneta Ford 6.0, amigos, el motor Power Stroke Diesel, y ustedes le dan y no prende, ya le metimos la computadora, marca problemas en las bujillas, que hay un corto, esta camioneta la habían llevado con un mecánico, que le instaló un cable en el Stare, pueden ver, ahí está el cable colgando, miren, ese cable negro que se mira allí, ese lo instaló directamente hasta el Stare, hasta el Stare Switch, este, hasta aquí, este es lo quemó, y lo pusimos nuevo, este es el Stare Switch, muchas veces por eso no te prende tu troca, pero este no es el motivo por el cual no prende, porque esto se quemó, y este, tuvimos que cambiarlo, miren, no va a dar nada, este es el Relay del Stare, que está solo, pero, el problema en esta camioneta, amigos, el problema en esta camioneta, está, en la válvula IPR, con el selenoide IPR, que tienen, ahí atrás, todo el turbo, abajito, ese, es el que está mal, por ese motivo, es que no arranca la camioneta, si ustedes tienen una falla, el motor es 6.0, de la Ford, del 2006, 2007, 2002, del 99, 2004, que tenga el motor, el 6.0, su falla es esa, la IPR, que tienen, aquí atrás del turbo, ya lo ordenamos, para que llegue, porque, observen, vamos a quitar el cable de aquí, para cuando se troca, quieren que, si no sirve la llave, o algo, este cable que va aquí, este, ustedes nomás lo pegan aquí, miren, pero, en este caso, la válvula IPR, no sirve, entonces, si ustedes tienen un problema, con esa camioneta, con estos motores, muy bonitas camionetas, pero, problemas muy comunes, en estas, en el motor 6.0, muchas veces, también se dañan, lo que es el, de este, de las bujillas incandescentes, se pueden dañar, el módulo de las bujillas, pero ese es el problema, más común, si tu troca no prende, cámbiale, el selenoide, o la válvula IPR, que está atrás del turbo, y tu troca, arrancará, obviamente, primero, chequearle, los fusibles, el relay del Starry, el fusible del Starry, el fusible de la inyección, puede chequearle, ese fusible, el de la computadora, que se haya quemado, y no le esté mandando, la comunicación, a la computadora, verdad, entonces amigos, así queda, si su troca no prende, cámbiale la válvula IPR, pero no hagan esto, que hizo este mecánico, de poner un cable, del Starry, hasta allá, hasta la, el switch del Starry, porque lo van a dañar, y les va a salir más caro, ese es el problema, la IPR, cámbiensela, y asunto, arreglado, miren este, hasta el alternador, le voy a cambiar nuevo, así es que, saludos y bendiciones, sigan apoyando, el Marcha TV, aprende, bendiciones.